Siempre que te pregunto Que cuando te pregunto Siempre te respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan dos días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan dos días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Por lo que tú tienes ¡Gracias!